Hola, soy Noemí García Carrasco. Estas son parte de mis cuadros. Yo más o menos trabajo con los aquílicos fluidos, no siempre, pero es casi casi el centro de mi trabajo. Y pinto nadadoras. Siempre intento que la figura en los aquílicos fluidos exista y qué mejor que una nadadora para poderse mover como pez en el agua dentro de la pintura. En concreto este cuadro se llama Nadadoras Cuánticas. Y mis cuadros siempre tienen mucho mensaje. Aquí hay tres líneas distintas sobre las que estoy trabajando, pero en concreto esta es un cuadro que se presentó al Premio Reina Sofía y que aquí las nadadoras con las que trabajo viven de forma cuántica, viven dentro del descontrol de la mente y, bueno, pues viven en el presente sobre todo, ¿no? Viven de forma cuántica, por eso veis que hay nadadoras en distintas situaciones. Aquel de allí es mi último cuadro. También es una nadadora y en este caso concreto, pues la nadadora está con un gesto de duda y, sin embargo, lo que tiene alrededor es sin duda, en inglés, no doubt. Y, bueno, pues un poco representa que la vida muchas veces nos hace dudar de nosotros mismos y que nosotros mismos somos los que tenemos el poder de decidir y el poder dentro de nosotros para conseguir lo que queramos. Que nadie, nadie te haga dudar de tu poder y de poder conseguir todo, todo lo que te propongas. Es un poco la idea del cuadro. La serie Índigo es una serie de acuarelas que he empezado a hacer un poquito basados en el tema de los niños índigo. Fue una especie de teoría de determinados niños que se supone estaban más preparados para la nueva era y que era como muy conocida en los 80. Luego decayó mucho, pero a mí me interesa mucho el tema porque sí es verdad que necesitamos una evolución hacia más espiritual, hacia más el sentir de la vida. Posiblemente esto de la pandemia nos ha hecho hacernos más espirituales, pensar más en cosas que antes no pensábamos y la colección de los niños índigo va un poco por ahí. Estos niños decían que tenían una serie de capacidades especiales, capacidades intelectuales, capacidades de incluso algunas paranormales, niños muy sensitivos. Estos niños en teoría hoy ya tienen cuarenta y tantos años, pero es verdad que ha habido muchas publicaciones sobre el tema y sí es, como por así decirlo, una raza especial de seres humanos más preparados para una nueva era, mucho más espiritual, mucho más tranquila, menos materialista, donde los valores que representan el vivir el presente, no vivir siempre el futuro, era un poquito lo que quería significar con esa serie.